Abre paso a la nueva entrega del pase de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Un nuevo personaje, 8 nuevas pistas y mucha, mucha diversión te esperan en este contenido descargable Pase de pistas extras para Mario Kart 8 Deluxe Solo para Nintendo Switch En tu tele o en cualquier parte Dos consolas en una